Pero es que él ha ofendido a mucha gente aquí en la casa, ofendió a Lana, ofendió... La disculpa tuya tiene que ver con el juego Ah sí, con el juego, pero yo nunca le ofendía ni me metió en la casa de los famosos Glovis menciona que, bueno, si Pablo realmente quisiera darle un ejemplo a su hijo Aunque el asunto hubiera estado caliente, él se hubiera acercado para pedirle una disculpa Cosa que no hizo y menciona, ok, él quiere jugar el juego Pero con esas actitudes no va a jugar mucho Y literal, si él quiere estar dentro de esta casa, tendría que pedir una disculpa Incluso Glovis menciona, yo también le pediría una disculpa Aunque no tendría que pedírsela, porque él fue como ofendió a mí Y lo que Sariana menciona, no, porque él ha ofendido a mucha gente aquí Ofendió a Lana, y bueno, si nos vemos desde un inicio Pues Lupillo y Glovis también ofendieron a Lana Pero menciona que no, y Lupillo le dice no, porque él ya está jugando el juego aquí Y lo que es Glovis dice sí, pero si él quiere seguir en este juego Pues él tendría que disculpar conmigo, ¿no? O sea, sin problema Y yo también me disculpo, aunque no tengo que hacerlo Lo hago simplemente para que esto se siga sintiendo Tranquilo, tranquilo, porque actualmente no Simplemente nos damos cuenta de las actitudes que tiene la persona Y es evidente que esto va a seguir así Y Rubén le menciona, mira, es que esto es un tema de principios Desde tu casa, tu familia te inculca los principios Si a ti no te inculcan que cuando tienes un error o estás mal en algo Pues simplemente no lo vas a hacer Y tú, por tus principios, quieres darle incluso la disculpa Aunque tú no tienes la culpa Pero Ariana menciona que no, que no lo haga No tiene convicción de cambio y nada más Ni arrepentimiento, una manipulación Incluso Ariana menciona que él no tiene arrepentimiento Que simplemente es una manipulación Para que las cosas quieran cambiar Pero sabemos muy bien que no Que aunque se disculpe, es una manipulación de esto Para evidentemente ya no tener ese poco Que está recibiendo por parte del público Así que bueno Lo que es Clovis de algún modo lo quiere hacer Pero ya vimos que Ariana no lo permitió Y Lopio tampoco, dijo que no Él ya está jugando el juego Así que así es Bueno, de mi parte sería todo Recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video